Que se haga justicia, caiga quien caiga. La andera anticorrupción pisoteada y maltrecha. Columna de Juan Lozano para el tiempo. Las capturas de Nicolás Petro, Ida y Vásquez para mucho causaron sorpresa porque vivimos en entornos de alta impunidad frente a la corrupción de cuello blanco y en particular frente a los delitos electorales y la corrupción política asociada con aportes en efectivo, violación de topes, compra de votos y enriquecimiento ilícito de operadores electorales. Y ojalá sirvan para que el país entienda que la maraña de normas para prevenir y evitar la corrupción política no sirve para casi nada. Pantomimas de rectitud, parapetos criminales, incubadoras de corrupción en la izquierda, en el centro, en la derecha y por todo el territorio nacional. Y así seguirá ocurriendo mientras no se prohíban los manejos de efectivo en las campañas y no se presuma en derecho que es delito recibir y manejar más de 5 millones de pesos en efectivo por parte de la campaña misma, del candidato o de sus familiares. Seguirán comprando votos y altos cargos para convertir el Estado en botín y robarse la plata de nuestros impuestos. A este novelón le faltan muchos capítulos, muchos nombres, muchos responsables, muchas revelaciones, tienen que conocerse. A pesar de sus errores y conductas dolosas, típicas y antijurídicas del pasado, Day ha sido valiente y eso la habilita para recibir beneficios judiciales por colaboración eficaz en el proceso. Ojalá sigan entregando información. Ella sabe mucho y su redención será contarlo todo. En contraste, Nicolás, el mismo que se daba a lujos ostentosos de multimillonario opulento con sueldo de modesto diputado, todo lo ha negado. Al momento de escribir esta columna apenas avanzaba la audiencia e ignoro lo relativo a la legalización de captura y aceptación de cargos. Ojalá los acepte y también cuente todo. Nicolás y su defensa tienen la oportunidad de partir en dos en la historia política de Colombia. Con la verdad, no solo salvaría en parte su pellejo, sino que compensaría en algo todos los daños que parece haber causado su codicia. Ya se verá. Por otra parte, justo decirlo, Gustavo Petro, a quien se le están pulverizando sus promesas ante corrección, reaccionó con un trino adecuado, respetando aquí sí la independencia de poderes y la tarea de la fiscalía. Eso es lo que le correspondía hacer como jefe de Estado. Obviamente, eso no elimina todas las preguntas que aún no tienen respuestas sobre su responsabilidad, su conocimiento de los derechos, sus movimientos en torno a este caso, el desarrollo en la campaña y el rol de sus subalternos que terminan por salpicar la legitimidad de su elección. Aquí la gente se ha acostumbrado a que políticos y funcionarios que reciben precarios ingresos se vuelvan millonarios o vivan como millonarios, ya que muchos políticos y sus hijos roben, reciban sobornos, cobren mordidas y se asocien con contratistas corruptos, narcos y lavadores. Y no pasa nada, no más. Cuando se conoció la imputación de cargos contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo, desde la izquierda activistas rasgaban sus vestiduras, respetándoles toda clase de improperios, pidiéndole para ellos las más altas condenas terrenales y la más ardiente caldera del infierno. Hoy los veo calladitos. Y lo mismo ocurre con beligerantes activistas de las otras toldas que piden para los Petro condenas medievales, escaneo público y destituciones fulminantes, pero miran para otro lado cuando se menciona la palabra Odebrecht. Otros tantos suelen perder de vista que esas platas en el 2014 se pasearon desafiantes por las toldas santistas y las zuluaguistas. Por eso, lo mejor que puede hacer el fiscal en su remate de faena, que está haciendo lo suyo con la ley en la mano y garantizándoles a todos el debido proceso y las garantías que le son propias, es asegurar la acción de la justicia contra todos aquellos que violaron las normas. Entonces, caiga quien caiga, independientemente del color de su camiseta, pues traicionaron, engañaron y entramparon a todos los colombianos y deben pagar por ello.